Florecita de la Vida Florecita de mi campo, libre flor de la enramada Florecita de mi campo, libre flor de la enramada Florecita que hacia ti nadie pida la mirada Porque tú no tienes nombre, porque tú no vales nada Porque tú no tienes nombre, porque tú no vales nada Florecita yo te canto, porque florecita mía La pureza de tu encanto pone en ti tierra alegría La pureza de tu encanto pone en ti tierra alegría Eres luz, eres amor, eres canto y poesía Eres luz, eres amor, eres canto y poesía Florecita de mi campo, linda florecita mía Florecita de mi campo, linda florecita mía Florecita de mi campo, linda florecita mía Libre flor de la enramada Florecita de mi campo, libre flor de la enramada Florecita que contigo es más bella la alborada Aunque tú no tienes nombre, aunque tú no vales nada Florecita yo te canto, porque florecita mía Florecita yo te canto, porque florecita mía Eres luz, eres amor, eres canto y poesía Florecita de mi campo, linda florecita mía Florecita de mi campo, linda florecita mía Florecita de mi campo, linda florecita mía Florecita de mi campo, linda florecita mía